Buenas a todos, estamos aquí Kiki Mission Crane y vamos a mostraros un botoncito que hay que es bastante útil y básicamente el de no tajetear minions, vosotros sabéis que podéis tirarle sin querer un hechizo a un sutil o a veces lo lanzáis queriendo para la hetear o para lo que sea pero en otras ocasiones queréis trajetear al campeón y a lo mejor tenéis un ángulo un tanto raro si el campeón estuviera aquí, podríais darle a un minion, así, le podríais darle a un minion sin querer ¿Cuándo queréis dar al campeón? Pues aquí hay una tecla, muy útil, que la tenemos aquí dice trajetear solo campeones, es el botón de la izquierda del 1 si mantenemos pulsado ese botón y pulsamos la Q no podemos hacerle hechizos a campeones, hechizos a súbditos estoy pulsando la Q y no puedo hacerle magias a los de estos, pero al campeón sí ¿Veis? Tiene mucha utilidad cuando queréis no fallar ¿Vale? Cuando queréis no fallar pues... ¿Vale? Pero tenéis que mantener pulsado el botón de la izquierda del 1 a la vez que pulsáis la Q o lo que sea ¿Vale? Ese no era detalle, se me ha olvidado ¿Vale? Pero como veis va muy bien Incluso los autoataques, estamos clickeando ahora mismo así, tan normal, pero ahora mantengo pulsado el botón derecho el botón de la izquierda del 1 y no puedo atacarlo ¿Veis? Que no hay símbolo de ataque, símbolo de ataque, no hay símbolo de ataque ¿Vale? Pues bueno, espero que os haya sido de ayuda, tiene bastante utilidad según los personajes ¿Vale? Con unos más, con otros menos, por ejemplo con la W de Annie, pues no sirve de nada porque es un área ¿Sabes? Pero por ejemplo con su Q, pues sí sirve cuando quieren darle al campeón y no fallar Pues bueno, esto ha sido todo, live favorito, si lo sabíais pues felicidades, si no lo sabíais Pues ya lo sabéis, que es lo que me gusta a mi, enseñaros un poquito más, siempre que pueda y nada Hasta prontito ¿No? Me maceo la E, llevo más 15 horas, eh, mira, 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 la mato a golpes blancos ¡Wow! Estoy OP, estoy OP, estoy OP, en fin, ahora Ahora